Al ser un ritmo natural de los sectores rurales de nuestra Colombia, la Carranga se ha caracterizado por relatar la cotidianidad del campo. Siempre se contó eso, siempre se contó la vivencia del campesino, qué pasaba esto, qué la vaca, qué pasaba con el campo, qué pasaba con la labranza, y siempre era como contando la vivencia del campesino. Y los amores, los que uno iba pasando, que pasó fulanita, que rosita, que esto, o sea, se iba contando con sus amores. Entonces, levantate de la cama, ligerito, doña Peppa, esa fue una canción huasca que se convirtió en Carranga después. La Carranga sí es colombiana, lo que pasa es que antes de existir la Carranga siempre existió la música campesina, o sea, la música llamada huasca como tal. Originaria de la música campesina, Jorge Velosa le dio nombre y reconocimiento. Jorge Velosa se inventa el grupo como tal para tocar música campesina, pero él necesitaba tenerle un nombre al grupo como tal, entonces él le coloca Los Carrangueros de Ráquira. Es pensar que las personas, y en especial las mujeres, por motivos a la vista se parecen a una flor. Carranguero, en Boyacá significa, Carrango es un cadáver, Carrango es algo como un mortecino, para nosotros los andandereanos es un mortecino, Carrango es algo que muere, algo que ya está, entonces él les puso Los Carrangueros como resucitando la música que estaba perdida. De ahí nace el género como tal Carranga, pero el género ya existía, el género ya existía con música campesina. A la par llegaron los folcloristas y le dieron forma dancística a aquellos relatos jocosos y vivencias cotidianas del campo, contadas por los campesinos de Boyacá, Cundinamarca y Santander. La Carranga se baila suelto, se baila muy jocoso, se baila muy exagerado, movimientos muy abiertos, brincados, moviendo los brazos, mucha sonrisa, y bueno, muchos han querido meterle una especie de teatro a lo que está diciendo la letra de la canción. Betulia, como cuna de compositores e intérpretes de Carranga, transfiere su legado musical de generación en generación. Allí es común encontrar grupos conformados por abuelos, hijos y nietos. Esto es hermoso, esto es bello, hay que cultivar esto porque es que esto es como nuestras raíces, o sea, esto nació y se crió con nosotros. La Carranga se baila con alegría, con sabor y alegre el corazón.